Bienvenidos a otro vídeo. Hoy vamos a hablar de 15 mitos que nos seguimos creyendo pero que son falsos. ¿Sabías que no usamos sólo el 10% de nuestro cerebro? ¿O que el alcohol no te ayuda a dormir mejor? Pues sigue viendo este vídeo y descubre la verdad sobre estos y otros mitos muy extendidos. Mito 1. Sólo usamos el 10% de nuestro cerebro Este es uno de los mitos más famosos y más falsos del mundo. No se sabe de dónde salió esta idea, pero lo cierto es que usamos todas las partes de nuestro cerebro, incluso cuando estamos durmiendo. Si el 90% de tu cerebro estuviera apagado, estarías muerto. Lo que sí es cierto es que el cerebro es muy plástico y se adapta a las necesidades de cada momento, activando unas zonas más que otras según la tarea que estemos realizando. Pero no hay ninguna parte del cerebro que no haga nada y que podamos activar para tener superpoderes. Mito 2. El alcohol ayuda a dormir mejor. Mucha gente cree que tomar una copa antes de irse a la cama les ayuda a relajarse y a conciliar el sueño. Pero lo que realmente hace el alcohol es alterar el ciclo del sueño y evitar que tengamos un descanso reparador. El alcohol puede hacer que nos durmamos antes, pero también hace que nos despertemos más a menudo durante la noche y que tengamos menos sueño profundo y menos sueño REM, que son las fases más importantes para la salud física y mental. Mito 3. El frío causa resfriados. Este es otro mito muy común, sobre todo en invierno. Mucha gente piensa que si sales a la calle con el pelo mojado o sin abrigarte bien, te vas a resfriar. Pero lo cierto es que el resfriado es una enfermedad vírica, causada por la infección de unos virus que se transmiten por el aire o por el contacto con superficies contaminadas. El frío puede irritar las vías respiratorias y debilitar el sistema inmunitario, pero sin virus, no hay resfriado. Mito 4. Afeitarse hace que el pelo crezca más fuerte. Este mito tiene su origen en la apariencia del pelo recién cortado, que parece más grueso y oscuro porque tiene la punta recta y no está desgastado por el solo los productos químicos. Pero la realidad es que el pelo siempre tiene el mismo grosor y color, independientemente de cómo lo cortemos. El afeitado no afecta al folículo piloso, que es donde se determina el crecimiento y las características del pelo. Mito 5. A los toros les enfurece el color rojo. Este mito se basa en la creencia de que los toros son animales muy agresivos y que reaccionan violentamente ante el color rojo de la muleta del torero. Pero lo cierto es que los toros son herbívoros pacíficos y que no ven los colores como nosotros. Lo que les molesta es el movimiento de la tela, no su color. De hecho, las banderillas y los capotes también son rojos y los toros no les hacen caso. Mito 6. Todas las bacterias y virus nos hacen enfermar. Este mito se debe al desconocimiento de la diversidad y la función de los microorganismos que habitan en nuestro cuerpo y en nuestro entorno. Lo cierto es que solo una pequeña parte de las bacterias y los virus son patógenos, es decir, capaces de causar enfermedades. La mayoría son inocuos o incluso beneficiosos para nuestra salud. Por ejemplo, mito 7. Los productos bajos en grasa hacen adelgazar. Este mito se basa en la idea de que la grasa es el principal responsable del sobrepeso y la obesidad. Pero lo cierto es que no todas las grasas son iguales y que algunas son necesarias para el buen funcionamiento del organismo. Lo que realmente importa es el balance entre las calorías que consumimos y las que gastamos. Además, muchos productos bajos en grasa tienen más azúcar o más sal para compensar el sabor, lo que puede ser perjudicial para la salud. Mito 8. Las ondas del wifi provocan cáncer. Este mito se debe al temor a la exposición a las radiaciones electromagnéticas que emiten los dispositivos inalámbricos como el wifi, el móvil o el microondas. Pero lo cierto es que estas radiaciones son de baja frecuencia y baja energía, y no tienen capacidad de alterar el ADN de las células y causar cáncer. La Organización Mundial de la Salud ha concluido que no hay evidencia científica de que el wifi sea nocivo para la salud. Mito 9. No hay que despertar nunca a un sonámbulo. Este mito se basa en la creencia de que el sonámbulo puede sufrir un shock o un infarto si se le despierta bruscamente. Pero lo cierto es que no hay ningún riesgo físico para el sonámbulo si se le despierta. Es posible que se muestre molesto y desorientado, pero eso le pasa a cualquiera cuando le sacan de un sueño profundo. Lo que sí puede ser peligroso es dejar al sonámbulo vagar por la casa sin supervisión, ya que podría caerse o hacerse daño. Mito 10. Los humanos tenemos 5 sentidos. Este mito se debe a la simplificación de la clasificación de los sentidos que hizo Aristóteles hace más de 2000 años. Pero lo cierto es que los humanos tenemos más de 5 sentidos, dependiendo de cómo los definamos. Además de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, tenemos otros sentidos como el equilibrio, la temperatura, el dolor, la presión o la propriocepción, la percepción de nuestro propio cuerpo. Mito 11. Los perros sudan por la lengua. Este mito se debe a la observación de que los perros jadean con la lengua fuera cuando tienen calor. Pero lo cierto es que los perros no sudan por la lengua, sino por las almohadillas de sus patas. Lo que hacen con la lengua es regular su temperatura corporal mediante la evaporación de agua y saliva. Los perros tienen menos glándulas sudoríparas que los humanos y por eso les cuesta más enfriarse. Mito 12. Los camellos almacenan agua en sus jorobas. Este mito se debe a la capacidad de los camellos de sobrevivir en condiciones extremas de sequía y calor. Pero lo cierto es que los camellos no almacenan agua en sus jorobas, sino grasa. La grasa les sirve como reserva de energía y como aislante térmico. Los camellos pueden resistir sin beber agua porque tienen un sistema renal muy eficiente y porque pueden perder hasta un 25% de su peso corporal sin deshidratarse. Mito 13. Los pingüinos tienen una pareja para toda la vida. Este mito se debe a la imagen romántica de los pingüinos como animales fieles y monógamos. Pero lo cierto es que los pingüinos no tienen una pareja para toda la vida, sino que cambian de compañero cada temporada de cría. Algunas especies, como el pingüino emperador o el pingüino adelia, pueden volver con el mismo compañero si ambos sobreviven y se encuentran de nuevo, pero no es lo habitual. Mito 14. El agua conduce la electricidad. Este mito se debe a la experiencia de que si tocamos un cable eléctrico mojado o un aparato eléctrico en el baño podemos recibir una descarga. Pero lo cierto es que el agua pura no conduce la electricidad, sino que son las sales y los minerales disueltos en ella los que hacen que sea conductora. Por eso el agua del mar o el agua del grifo son más peligrosas que el agua destilada. Mito 15. La muralla china se ve desde el espacio. Este mito se debe a la impresión de que la muralla china es una construcción tan grande y tan larga que debe ser visible desde el espacio. Pero lo cierto es que la muralla china no se ve desde el espacio, al menos no a simple vista. Su anchura es similar a la de una carretera y su color se confunde con el del paisaje. Solo se puede ver con ayuda de telescopios o cámaras especiales. Bueno, pues estos han sido 15 mitos que nos seguimos creyendo pero que son falsos. Espero que os haya gustado este vídeo y que hayáis aprendido algo nuevo. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto.